Hola mis compañeros, soy mi compañero de agricultor 88 y en este video les traigo un versus de dos tractores que es el MyFerbusson 285 y el Yondir 5615 que es de la serie 5015 estos dos tractores son iguales así como se acuerdan del versus que dice 5415 versus for 5610 pues le ganaba con un caballo, aquí también le gana con un solo caballo bueno ahora si vamos a empezar primero con el 5615 aquí tienen todo lo que viene siendo un poco de la ficha técnica de este tractor de hecho en el video que hice de venta de tractores venden uno así, un 5615 Yondir tiene 81 caballo de fuerza y 69 a la toma de fuerza es un tractor que tiene una transmisión con ABC que son cambios, son tres cambios que en cada cambio vienen tres para adelante y uno para atrás que en total son nueve y tres para reversa neutral pero neutral no se cuenta como cambios, eso nada más para que el tractor no se mueva estos tractores traen parking, la bomba de parking bueno puede ser 4x2 y 4x4 ahí dice 4x4 pero no es 4x4, es un tractor de 4 cilindros, aspiración natural, no tiene turbo porque no ha cruzado los 85 caballos más o menos mis compañeros de 90 o 85 caballos ya casi todos son turbo ok tiene una bomba de inyección rotativa no tiene de inyección como las de los tractores de antes que se limpiaba con el mismo diésel estos se limpian con otra cosa, que no me acuerdo muy bien el nombre bueno ahora si, este tractor, que puede este tractor bueno primeramente tiene como dos cajas de válvulas y en el levante puede como una tonelada digo más de dos toneladas, poco más de dos toneladas este tractor está bien para no arrastrar unos 24 discos para que no se force un arado de tres discos el subsuelo recordemos que lo pueden los yundir de arriba de 90 caballos porque abajo de 90 caballos no lo pueden puede ser que a lo mejor uno de dos puntas pero pues saben que venden de tres, de cinco y de nueve creo que también venden de siete y de todos esos pero para bueno también si uno quiere subsuelo con un tractor de estos compra uno de tres puntos y le quita la del medio porque si le quita una de las dos de la esquina se ve muy feo y aparte que se vea feo pues está mejor así para que el tractor vaya mejor haciéndolos como se dice, las rayas pues le digo yo este tractor tiene 81 caballos es un tractor de plataforma se los voy a explicar otra vez tiene pegado al ras la transmisión con la cabina es un tractor de cabina al viento libre, se puede decir así bueno ahora nos vamos con el Masi Ferbusson 285 es un tractor de cuatro cilindros aspiración natural por cierto muy buenos estos tractores muy buenos son de los de hecho creo que es la serie clásica por eso los volvieron a hacer porque son tractores muy buenos bueno es de 80 caballos al motor y 59.5 a la toma de fuerza igual que el otro no puede un subsuelo de tres puntas la verdad no sé si puede uno de dos puede ser que sí la verdad no estoy muy seguro es un tractor que no es de plataforma es como el 6600 la cabina y acá abajo están los estribos para poner los pies porque si no hay estribos pues uno ve si en el asiento y se le pueden caer hasta los zapatos bueno este tractor este tractor puede 1900 kilos en el levante hidráulico bastante bien la verdad puede ser 4x2 o 4x4 tiene 8 cambios hacia adelante y 2 hacia atrás tiene alta y baja como el 6600 creo que los cambios están acomodados de otra manera no estoy seguro porque no me he subido a uno de ellos pero no necesito subirme para saber la potencia y no lo digo por presumir lo digo porque pues ya me sé potenciar algunos tractores me falta todavía aprender de muchos pero estos son los que más se usan por decirlo así este tractor lo que pues yo noto raro es que los contrapesos son muy pequeños la verdad los contrapesos del otro tractor son más grandes son como del tamaño de los del 5000 o 6600 ¿por qué menciono el 6600 y el 5000? bueno porque casi todos los tractores que son de 90 caballos para abajo casi son iguales si no son de plataforma son iguales casi así que no hay mucha diferencia esto también trae el recolector de polvo ¿y por qué? todos los tractores traen recolector de polvo los nuevos no sé si traigan otro tipo de mecanismo pero casi por lo general todos espero que les haya gustado este pequeño video les dejo ay casi ay bueno les dejo este un rato para que vean las imágenes y el caballaje me despido adiós